Hola, bienvenido a un nuevo tutorial de Nancy Acroché. En esta ocasión te voy a mostrar el paso a paso de cómo hice este precioso gatito en anillitas de lata, las más grandes. También quiero agradecerle su apoyo, sus comentarios, eso me hace crecer cada día. Espero no olviden suscribirse y compartir. Muchas bendiciones y vamos a comenzar el paso a paso. Aquí vamos a utilizar hoy la anillita más grande. Y vamos a utilizar un hilo de un milímetro de grueso, mi gancho de tejer es número uno. Vamos a comenzar aquí, en todo el centro de la anilla. Aquí ponemos nuestro hilo y comenzamos haciendo un punto de seguridad. Y aquí vamos a comenzar haciendo medios puntos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Y aquí vamos a hacer veinticuatro. Aquí terminamos haciendo siete para deslizar. Aquí termino mi vuelta con treinta y ocho medios puntos. Y hago uno, dos cadenas y comienzo a hacer puntos altos. Así, en todo el contorno los mismos treinta y ocho puntos altos. Aquí termino y deslizo. Aquí yo voy a hacer uno, dos, tres y cuatro. Cuatro cadenas. Y voy a entrar en la primera cadenita que nos quedó aquí. La primerita que hicimos y ahí vamos a hacer puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Vamos a hacer seis puntos altos. Y vamos a cerrar. Aquí usted abre bien y desliza. Así. Aquí usted va a hacer uno y dos cadenas. Y va a entrar ahí en esa misma parte y vamos a hacer aumento. Aumento es entrar dos veces en ese mismo punto. Y vamos a hacer seis aumentos y esta vuelta la terminamos con doce puntos altos. Aquí termino mi vuelta y deslizo. Así. Aquí hago uno, dos cadenas y comienzo haciendo un punto alto. Recuerden que esta es la cabecita y la estamos haciendo en puntos altos. Así que vamos a hacer un punto alto y un aumento. Así en todo el contorno. Aquí ya termino mi vuelta y deslizo. Así. Aquí yo voy a ubicar ya la cabecita y me voy a venir aquí agarrando, haciendo medio punto. Estos medios puntos los vamos a ir haciendo en todo este contorno hasta llegar aquí a la mitad de la anilla. Para hacerle ahí el rabillo. Entonces aquí vamos haciendo medios puntos. Entonces mire ya aquí estoy en todo el centro y voy a hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Si usted desea, usted se lo puede hacer más corto o más largo. Aquí vamos a entrar haciendo un pústico deslizado y aquí dos y aquí hacemos aumento de medio punto. Así. En cada cadenita vamos haciéndole aumento. Esto es para que se entorche el rabito. Usted le hace dos en cada uno o tres. Y ahí le vamos llegando hasta llegar al final, aquí. Ahora que ya yo llegué aquí, vamos haciéndole medios puntos para agarrar aquí la otra parte de la cabecita. Ahora que llegué aquí, regreso. Entonces mire ya cómo nos va quedando. Aquí yo voy a dejar nueve puntos altos. Miren, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y en el nueve, yo entro aquí ya agarrando para que me quede sujeta la cabeza. Aquí. Y hago un puntico deslizado. Aquí nos vamos a deslizar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y cinco. Aquí hago uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Aquí hago medio punto, medio punto alto, un punto alto, un punto alto, un punto alto alargado. Miren así, uno y dos. Alto alargado. Cuento aquí, uno, dos, y entro. Así. Aquí hago ya la primera orejita. Me deslizo haciendo uno, dos, tres y cuatro. Y repito la oreja. Entonces ya termino la otra orejita y me deslizo. Uno, tres y cuatro. Los mismos cuatro que hicimos aquí, los tenemos que hacer acá. Aquí hago mi cadena y corto mi hebra. Y estas hebritas las vamos perdiendo por donde. Así nos queda. Ahora vamos a hacerle todos sus demás accesorios que llevan. Entonces ahora vamos a hacerle la naricita. Aquí nosotros vamos a hacer un anillo mágico y vamos a la hebra. Y vamos a hacerle un anillo mágico. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. jalamos nuestra hebra así y vamos a deslizar y deslizamos hacemos una cadena ponemos nuestro separador y aquí vamos a hacer un punto y un aumento y esta vuelta la vamos a terminar con nueve medios puntos aquí comienzo la tercera vuelta en esta tercera vuelta voy a hacer un punto en cada punto de base los mismos nueve puntos y usted va a hacer dos uno lo corta y el otro lo deja así para luego unir entonces ya tenemos mire la piecita hecha y aquí ya yo tengo la otra entonces ya teniéndola ahí usted va a entrar y las une así con un puntito deslizado le hace agarra el otro lado entra y hace otro puntito deslizado dos entra y hace tres hace una cadena dos cadenas para asegurarla bien y aquí corta y aquí corta su hebra así que le queden unidas las dos piecitas ya teniendo la unida ahí usted va a agarrar su hilo rosado para hacerle la naricita aquí hacerle un vivito aquí que viene siendo este vivito aquí usted se lo puede hacer separado o se lo puede hacer ahí mire usted hace medio punto hace lazada entra y hace un puntito alto en el medio entra y hace un puntito alto hace lazada entra y aquí nada más que para hacerle el puro vivito de aquí del medio esto usted entra aquí y hace así una cadenita y ahí corta su hebra así entonces ahora vamos a hacerle esta esta luz en las orejas aquí usted hace un anillo mágico y a la hebra hace su puntito de seguridad y hace un medio punto hace una cadena gira y en ese mismo medio punto hace un aumento más una cadena gira y hace uno y dos así una cadena gira y hace uno y en este hace dos hace una cadena y aquí corta su hebra y este brita la la y así nos queda el vivito de la oreja para colocarlo aquí aquí ahora vamos a hacerle la las patitas aquí en las patitas usted va a hacer un anillo mágico y va a la hebra y va a ser uno dos cadena y entra y hace medio puntos altos uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho alamos hebra y cerramos nuestro anillo aquí usted desliza para cerrar y aquí vamos a hacer puntos bajos un punto bajo y un aumento así en todo el contorno entonces mire ya usted le eche una miguita de relleno un poquito este por ejemplo yo no le eché relleno usted le puede echar una miguita yo a este le eché una miguita de relleno aquí usted le pierde este hilito por dentro y usted va uniendo en todo el contorno lo va cosiendo hasta tenerlo todo unido y aquí mire ya le coloqué su su cifrito aquí usted le va a colocar la sombra el vivo este aquí en las orejas aquí le pone sus patitas y aquí le pone mire usted aquí va a hacer un anillo mágico con seis medios puntos se lo pone y se lo coloca aquí así aquí le vamos colocando aquí usted le puede poner un vivito bueno yo voy a ir colocándole eso y regreso para ponerle los ojitos entonces ya mire ya como nos va quedando usted aquí le va a hacer los bigotes usted entra entre el medio así aquí en el primero usted aquí este grita este grita después usted la pierde por dentro le corta lo que sobre mire aquí entró ya ahí estando adentro usted agarra este grita y va a entrar ahí mismo así en el mismo bigote así se la deja se la deja del largo que usted desee así aquí yo le voy a hacer dos bigotitos dentro aquí mismo así y le cozo ahí haciéndole un nodito así ahí que me quede bien seguro y esta misma y esta misma hebra yo la pierdo por dentro para salir acá y hacerle el otro bigote de la misma forma ya teniéndolo así llevo y lo corto así y le doy el largo que yo desee le voy a dar este largo entonces lo dejo de este largo así eso mismo que hice aquí lo hago aquí aquí le hago tres puntadas así como está este y le coloco su bojito usted le puede poner bojitos de presión o le puede poner estas mostacillas como yo hice o le puede poner unos ojitos movibles mire y le pone su detallito su corazón su lacito lo que usted desee yo voy a seguir haciéndole los bigotes luego le coloco los ojitos y regreso con el resultado final buena amiga mire mire que precioso nos quedó nuestro gatito yo espero que te guste y lo elabores que lo pongas en práctica no olvides suscribirte darle like compartir gracias por tu apoyo Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video